Hola, buenas noches, donde quiera que te encuentres, lindo lunes, noche de lunes, super lluviosa, mega lluviosa, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés, universo, muéstrame una buena noticia. Bueno, te dice el universo, vas a estar con toma de decisiones, vas a enterarte de cosas, cosas ocultas, por ejemplo, porque no te pagaban, porque no se te declaraba, porque no te dijo sus sentimientos, cosas escondidas, cosas que tú vas a estar como no lo puedo creer, vas a estar con trabajo, con abundancia, vas a estar super contenta con tu mitad, ahí están los cambios, cambios importantes, cambios hacia la conversación, cambios a que se miren en la noche, cambios a que te des cuenta, por ejemplo, si alguien habló mal de ti, él se enteró o ella se enteró y por eso no se acercaba. Toma la decisión de hablarte, toma la decisión de enamorarte, ahí está la emperatriz, van a estar en la energía de la emperatriz, vas a estar con la próxima luna llena, vas a estar como con el amor más bonito, o si ya pasó la luna llena, en cualquier tipo de luna que estemos, vas a estar super contento o simplemente es la señal que vas a ver puras lunas, cuando se acerque esta persona venga a ofrecerte el amor más bonito, vas a estar así, super contenta, super feliz, van a estar sonriendo, van a estar volando de alegría, van a estar trabajando en este amor, en esta relación, vas a estar super contenta, super feliz, veo que ambos se extrañan, se añoran, a lo mejor ya hay alguien que te gusta, hay alguien que conoces de tu pasado, de tu presente, en el aquí y ahora, vas a estar mirando este ranita, si esa va a ser la señal también cuando se acerque, vas a estar mirando pentagramas, vas a estar mirando como balsitas, balsas, donde va uno como tipo canoa, esa va a ser la señal cuando aparezca tu mitad, o que ya se te declare en algo más formal, en algo más serio, que así sea, decretado y manifestado, pasa bonita noche, donde quiera que te encuentres.